Pero en estos momentos nos enlazamos con Luisa Nariva, brinda a conferencia de prensa el partido Salvador de Honduras sobre los primeros 100 días de gobierno. Está hablando precisamente el designado presidencial Salvador Nasralla. ... años. Por supuesto que algunas cosas que nosotros... Así es, Bessi, y en estos primeros 100 días de gobierno se ha destacado el apoyo que se está proporcionando por parte del designado presidencial a varias escuelas y también en la promoción del deporte. Cabe aclarar que la mayoría de fondos han sido obtenidos a través de donaciones internacionales y también gobiernos amigos del ingeniero Salvador Nasralla, según lo que él ha explicado. En este momento escuchamos parte de sus declaraciones en esta rendición de cuentas. Dentro de algunos años la vida del ser humano va a superar los 200 o 300 años. La parte científica está muy avanzada y nosotros también hemos estado reunidos en ese aspecto. Luego del sueldo nuestro, el sueldo que yo gano como vicepresidente o designado presidencial se deposita en una cuenta y desde esa cuenta se traslada a los proyectos. El proyecto que más me llamó la atención fue el que entregamos ahorita una parte del sueldo porque es lo que hasta el momento he devengado para la centro de formación Don Bosco que, como ustedes vieron, está parado desde hace mucho tiempo y que sirve para capacitar y tienen todo para capacitar a la gente. Así como ese, hay muchos otros que están en el país, los estamos queriendo identificar para que el gobierno los haga caminar para continuar con la preparación de las personas. O sea que no solamente son las cosas que normalmente ustedes me preguntan, los periodistas cuando estamos en... Cuando doy entrevistas me preguntan del día a día. Pero como pueden ver, tenemos varias cosas caminando. Tenemos una estrecha relación también con nuestra bancada que preside el diputado Tomás Ramírez. También me reúno por muchas horas con el presidente del Congreso, Luis Redondo. Para ver qué es lo... Tomar un poco el pulso de lo que está pasando ahí en el gobierno, especialmente en el Congreso. Así que, en general, yo siento que lo que estamos haciendo va mucho más allá de lo que tradicionalmente hacen los designados presidenciales. Una figura que tiene que cambiarse para convertirse en la figura de vicepresidente y que sea solamente uno. Pero nosotros... Los diputados nos van a ayudar en eso para el futuro, porque en este momento estamos ya montados en el caballo y tenemos que seguir con las leyes actuales. Pero nuestra intención... La mayor parte de la gente que llegamos nosotros por el Partido Salvador de Honduras, nuestra intención es ayudarle a Honduras. Nosotros vivimos en un paraíso. Y siempre hago unas comparaciones de tamaño que creo que son importantes, porque mucha gente cuando escucha hablar de otros países se imagina que son enormes. Singapur es 150 veces más pequeños que Honduras. El terreno de Singapur, aquí podría haber 150 Singapures. Aquí podría haber 10 territorios de Qatar. Ese país que va a ser sede del mundial. Taiwán cabe tres veces en Honduras. La Corea, la República de Corea, en extensión, también es más pequeña que Honduras. Países que hace pocos años estaban en la miseria y gracias a su gente y a las medidas de quienes los gobernaron, se convirtieron en líderes. Entonces, solo les digo que no nos condenemos a creer que vamos a ser siempre pobres. Vamos a ser siempre pobres si seguimos tomando las mismas decisiones con los mismos políticos de siempre. Entonces, la oficina del designado presidencial recluta a gente capaz y pretende que cada uno de los ministerios realice su mejor esfuerzo tomando en cuenta la parte científica de todas las cosas y no la parte empírica. Sé que es una labor titánica, una labor difícil, pero estoy seguro que la vamos a lograr. Les agradecemos mucho por estar presentes aquí en nuestra presentación y vamos a tener, Julio, una ronda de preguntas. A continuación, vamos a tener una ronda de preguntas. El ingeniero Salvador Narrala ha concluido ya con la presentación de este informe de 100 días de trabajo que se han hecho a través de este despacho del primer designado presidencial. Se ha destacado también, compañeros, hoy la entrega de varios apoyos financieros, principalmente a personas que están vinculadas al deporte. Una cantidad de cosas que hemos hecho enorme y otra enorme cantidad de cosas que tenemos planeado hacer y que no las hemos hecho, pero que las vamos a hacer en la medida que tengamos la colaboración. Felizmente hay organismos como la USAID, por ejemplo, y otros gobiernos amigos que están entendiendo y que están dispuestos a colaborar porque entienden que esta es una oficina profesional y no solamente es profesional, sino que además de gente honesta, que es lo más complicado que todos los que han querido ayudar a Honduras han tenido en Honduras. Encontrar gente que maneje con manos limpias los presupuestos que las cooperaciones internacionales quieren dar. Si eso se hubiera hecho, Honduras en este momento tendría un grado de desarrollo educacional y de calidad de vida muy superior. Luego de la conferencia de ayer, don Salvador Narrala monitoreamos redes y observamos que la gente estaba de acuerdo con su punto o su posición el día de ayer. Sin embargo, también gente de Libres decía que ¿por qué tanto cuestionamiento, tanta crítica al gobierno? ¿Por qué simplemente no renunciar? Es que yo no estoy criticando al gobierno. Estoy criticando al gobierno porque soy un presidente del gobierno. Bueno, pero si vos estás en una casa y vivís en una casa y vivimos en la misma casa que es el gobierno de la Alianza, tu obligación es decir qué cosas hay que hacer si sabes cómo hacerlas. O sea, si hay una llave mala y vos la sabes cambiar, pues vos tenés que cambiarla. Que los demás de la casa no sepan cambiar la llave no quiere decir que la llave se va a quedar mala. Entonces en Honduras se tiene que tomar en cuenta, y lo digo con mucho respeto, a las personas que saben, y Puchica cuesta mucho tirarse flores uno mismo, pero es que cuando uno tiene casi 70 años, se ha pasado y conoce de energía y estudió y fue un crítico permanente de las cosas que no se hicieron a tiempo, tengo derecho a decirlo, no es crítica. Yo felicito a la presidenta Xiomara porque lo que hemos hecho en estos días, solo el hecho de sacar al delincuente que estaba gobernando y robándose el país por 12 años, que cada día los medios de comunicación destapan una nueva olla de corrupción, solo eso fue una gran ganancia, y las decisiones que se ha tomado, como eliminar la ley de secretos, eliminar las sedes, y eliminar un montón de corrupción, solo eso tiene un valor enorme que supera, como bien dijo el asesor presidencial, supera en muy pocos días lo que no se hizo en los últimos 12 años. Es que no marginan a la persona, o sea, si no se toma en cuenta una persona, si en tu canal, por ejemplo, tienen a una chica que habla bien y no la ponen, ¿quién pierde? Pierde el canal, la chica no pierde porque la contrata otro. Bien, ahí escuchábamos parte de lo que se ha hecho hasta estos momentos.